Una vez tenemos ya instalado Zoom, entramos, nos vamos a registrar, fecha de nacimiento, listo, ponemos nuestro correo, ponemos nuestro nombre arriba, tiqueamos aquí, le damos siguiente y han enviado a mi correo. Vamos a entrar a mi correo. Dice que ha enviado una actualización, dice, hemos enviado un email para verificar su cuenta, dice. Aquí tengo mi correo configurado de Hotmail y aquí está. Me vengo aquí a mi cuenta Zoom, la cuenta de Hotmail puede estar en su computadora, también pueden revisarla. Entro aquí, voy a hacer más grande, activar cuenta, le doy en Google Chrome y listo. Nada más, termina, dice. Sí, le damos a dar aquí, continuar. Primer nombre, Carlos Mauricio Soleto, cargo, ingeniero, school name, la Salle. Vamos llenando, ¿no? Bueno, Mauricio Soleto. Y bueno, tengo que aceptar todo, ¿no? Ya, tiqueamos todo, le damos a continuar. Le damos a continuar. Ahora, pongo una contraseña. Confirmamos la contraseña. Ya, dice, debe tener ocho caracteres, una letra minúscula y un número, dice, ¿no? Incluye caracteres mayúsculas como minúscula, dice, ¿no? Yo le he puesto mi carnet y mi extensión. Continuar. 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 Ahora sí. Invitar a colegas. Vamos a emitir este paso porque no quiero todavía crear una reunión. Una reunión de prueba. No quiero. Todavía. Y le voy a dar ir a mi cuenta. Y esa es mi cuenta. Y con eso termina la configuración del profesor. Esta es la configuración que debe hacer el profesor. Lo pueden mirar el video más despacio. Ya. Ahora le damos a ingresar. Pongo mi... Pongo mi... Pongo mi contraseña. Le doy a ingresar. Pongo mi... A ingresar. cuando no coincide la contraseña con el usuario no lo deja entrar una vez entrar aquí es lo mismo que entrar aquí por si acaso ya aquí ya entré ya por si acaso aquí entré este es mi perfil ya voy a revisar ahorita porque mi contraseña no me la está reconociendo en el programita de acá bueno eso sería todo de cómo se configura hasta aquí cómo configuramos vamos a hacer un video ahorita de cómo ingresar a zoom